Asambleísta Rosana Alvarado Gracias, gracias Presidente. Yo no me someto a ningún tipo de fundamentalismo y mucho menos al fundamentalismo jurídico, a ese que pretende que al Código Civil y al Código de Procedimiento Civil no hay que cambiarle. Aquí en este Código hay cláusulas pretorianas, abusivas, cláusulas que fueron establecidas por los acreedores en el momento de juzgar a sus deudores. Yo tengo vergüenza, por ejemplo, de que se crea que en el Código Civil a las mujeres nos tratan como incapaces o de que porque dice el Código Civil los artículos 429 o 430, permitamos que siga vigente el artículo 429 que habla de que las decepciones en los juicios ejecutivos tienen que presentarse en tres días y luego de eso el juez puede dictar sentencia en 24 horas. Esas sí son cláusulas abusivas, esas sí son cláusulas fundamentalistas, de esas cláusulas sí hay que quejarse, de esos abusos hay que quejarse. El deudor es deudor en cualquier parte del mundo. El deudor da igual si es que adeuda por una casa o si adeuda por un vehículo. El deudor es maltratado en toda la legislación ecuatoriana. El deudor es el débil de la relación. El deudor es el pisoteado por las concesionarias de vehículos, por los bancos del momento en que con toda la simplificación posible le extienden créditos aún a sabiendas de que después van a hacerse del bien posterior del procedimiento de remate. A mí me da vergüenza no poder en este momento establecer disposiciones que cambien, por ejemplo, los avalúos sobre los cuales se presentan los remates. En la primera convocatoria las dos terceras partes del avalúo del bien y en la segunda convocatoria la mitad del bien. Se subasta, se remata el derecho a la vivienda en la mitad del avalúo de la casa, en la mitad del avalúo de la vivienda. Eso dice el Código de Procedimiento Civil. Esas sí son cláusulas vergonzosas. Esas sí son cláusulas que deberían tener una respuesta aquí en la Asamblea Nacional cuando profundicemos de esos temas eventualmente en reformas del Código Civil. Y el otro punto, ¿qué tipo de sociedad es la que se está construyendo cuando para vivienda se comprometen mil cuatrocientos millones de dólares, pero para automóviles, carros, se comprometen dos mil millones de dólares? ¿A dónde estamos yendo? ¿De qué créditos estamos hablando? ¿Cuáles créditos estamos privilegiando? ¿Qué formas son las más sencillas de endeudarse a través de la compra de vehículos? Si los vehículos se deprecian, como dicen, un 20% cada año, resulta que luego de cinco años están los carros ahí en las calles para ir a escoger nomás. Luego de cinco años ya son gratis todos los carros y podemos escoger el que más nos guste, que ya no cuesta nada, que no tiene ningún avalúo. De eso estamos hablando. Aquí la ley establece y con absoluta claridad, con absoluta claridad, con la devolución del bien, sea la casa, o sea el auto, o sea el vehículo, se extingue la deuda, de manera que no hay forma de pactar condiciones de pago autónomas. Eso está prohibido, eso lo dice con absoluta claridad la ley. No es que por ahí estamos firmando letras de cambio y sobre esa, sobre cada una de las letras se va a aplicar. Eso no es así. Están prohibidas las formas de pago autónomas. Igual que está prohibido, y vamos con esta ley a prohibir lo que actualmente sucede, por ejemplo, la persona que compra un vehículo, además de pagar la entrada por el vehículo, supongamos un vehículo de 15 mil dólares, llegó a pagar por ese vehículo 10 mil, pero le quitan el carro, y ese carro que ya no cuesta ciertamente 15 mil, es rematado en otros 10 mil. Más los 10 mil que se pagó antes, resulta que el carro de 15 mil, a la concesionaria termina rematando, termina vendiendo, termina recibiendo 10 mil del remate y 10 mil de la deuda anterior. El carro de 15 mil viene a costar 20 mil. Es un negociazo, pues, precisamente por la desregulación, precisamente porque nadie les ha dicho nada, precisamente porque no tenemos consecuencia con un deudor desesperado, que en el caso de su casa, una casa de 200 mil, una casa de 100 mil, una casa de 50 mil, va a ser rematada en la mitad, eso también lo dice el código de procedimiento civil, y creo, compañeros, y creo, señor presidente, que sobre eso también tendremos que discutir cuando eventualmente tratemos reformas al código civil y al código de procedimiento civil. Pero algún asambleísta, me parece que fue el asambleísta Luis Morales, también se refirió, y me pareció importante a su observación, a las formas con las cuales actúan las concesionarias. Y podemos dar y llegar a dar nombres y apellidos de las empresas y de las concesionarias que tienen matones cobradores, que no están, pues, buscando la letra de cambio, sino sencillamente llegan a cobrar por el pago del vehículo, llegan a cobrar por el vehículo, pero además se le llevan o ya se han retenido, ya se han llevado el vehículo de cualquier manera. Eso, con la ley, con esta ley, lo que se va a proteger es que si el vehículo ha sido devuelto, se acaba la deuda, porque no puede mantenerse y peor todavía en esas condiciones, en unas condiciones absolutamente ligeras, establecidas no por las leyes, establecidas por las concesionarias, o establecidas porque los códigos civiles, los códigos que garantizan los cumplimientos de las obligaciones que los ecuatorianos y ecuatorianas, las honramos, pero los códigos fueron hechos desde los acreedores. Los códigos dejaron más débil al débil, le dejaron más huérfano al huérfano, que es la persona que está en desesperación y en angustia por la necesidad de cumplir con una obligación. Yo vuelvo a enfatizar a qué estamos priorizando, qué es lo que únicamente este sistema crediticio que tiene el país, es lo que ve más allá de su nariz. Son únicamente, es la construcción de deuda sobre deuda, sin tener conciencia ni reflexión sobre lo que significa el endeudamiento en el Ecuador. Establecer así de pronto, o saber que hemos llegado a dos mil millones de dólares que se reparten con absoluta ligereza, con todas las facilidades del mundo, para que alguien que sale, en cualquier momento llega a una concesionaria y sepa que sale en su carro y que poco a poco irá pagando. Pero lo que no terminan de decirle es que de lo que se hace propietario no es del auto, sino es de la deuda y que el carro va a ser devuelto y que él seguirá pagando la deuda, sigue de deudor y sin el carro. Por eso, señor presidente, habíamos establecido en algún momento y habíamos recomendado a la comisión que esta es una ley que protege el derecho a la propiedad. Esta sí es una ley que protege el derecho de la santa propiedad privada que muchísimos han defendido. Pero la santa propiedad privada no es pues defendida, nunca ha sido defendida, ni por los bancos ni por las concesionarias de vehículos. La propiedad privada se defiende así, con una ley que establece que al no pago de la deuda, la devolución del bien tiene que extinguir la deuda. Ya está pagada, está devuelto el bien, está extinguida la deuda. Gracias, presidente.